En León, Guanajuato, de acuerdo con los resultados de las elecciones del 6 de junio, un total de 526.597 votos contabilizados indican que el próximo ayuntamiento quedará conformado por cuatro partidos, los cuales estarán integrados por el PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano. El PAN, quien fue la planilla ganadora, con un total de 315.174 votos como ganadora de la presidencia de León, Alejandra Gutiérrez Campos. En este municipio entrarán dos síndicos, los cuales serán José Arturo Sánchez Castellanos y Leticia Villegas Nava. Del mismo modo, la planilla azul está conformada por los siguientes regidores. José Guadalupe Vera, Luz Graciela Rodríguez, Carlos Ramón Romo, Carol Yared González, Gilberto Moreno Fava, Ofelia Callejas Villalobos, Ramón Hernández Hernández. Mientras que por el partido de Morena, con un total de 111.480 votos, alcanzó a meter tres regidurías conformados por Gabriela del Carmen Echeverria González, Óscar Antonio Cabrera Morón, Érica del Rincón Rocha Rivera. El PRI alcanzó a meter una regiduría con un total de votos de 34.399, Blanca Araceli Escobar Chávez. Y finalmente, Movimiento Ciudadano, con un total de 18.728 votos, alcanzó a meter a la regidora Lucía Verdín, la güera Limón. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zárate. Gracias. Gracias.